¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saguna y Gil se estaban llevando a la perfección aún para ser monstruos de agua fresca y salada! Y Frankie era el mismo destello de siempre. Literalmente. ¡Ay, lo siento, Claudín! Ven, te voy a echar una mano. Gracias. ¡Aquí, miren! Habíamos sido mejores amigas durante muchísimo tiempo. Creíamos conocernos al derecho y al revés. ¡Cuidado! Pero creo que no conocíamos todo. Y ahí comenzaron los problemas.